Y con ustedes, la cartelera según Roy. Pero si lo tuyo es la acción criolla, lo que tienes que hacer es tirar. Una moneda y decir, cara o sello. Le voy a hacer una propuesta. ¿A quién quiere usted más? ¿A Carlos o a su familia? Y le digo esto. Cara o sello. ¿Cómo lo vieron? Se trata de otra producción nacional en las carteleras del cine. Pero hablando de cara o sello, quiero decirles que a mí me fregaron la vida una vez con una moneda de dos caras. Y seguimos con más comedia en esta Navidad. Les voy a recomendar esta película. Naima, espero que cuando llegue a casa aún estés allí, para que pueda contarte mi viaje. Se trata de una producción francesa, una comedia premiada a nivel internacional. Así que es una excelente opción. Pero si es mi cuñado, sube el volumen. ¡Fuera! ¡Vamos, no tenemos prisa, vamos! ¡Jacqueline! ¡Venga! ¡Me encanta este tío, lo adoro! ¡Viva, chiquita, papá! Y bien, es Navidad y estamos en plena semana esperando al niño Jesús. ¿No sabes qué hacer con los chamos? Bueno, aquí tengo una opción para que descanses un par de horas por lo menos. Sí, eso estuvo horrible. Un momento decisivo en nuestras vidas. ¡Vamos a ser picantes, ¿no? ¡Sí! Ya en cartelera, Sing, ven y canta. Una opción maravillosa, llena de esperanza y sueños. Perfecta en esta Navidad. Solo te queda una opción. Y es subir. Sing. Sigue en cartelera las locuras de Robinson Crusoe. ¡Nos tenemos rodeados! ¡Ataques! ¡Yee-haw! ¡Aguanta, Crusoe! ¡Buena calle! Pero también les tengo que contar que el Imperio Intergaláctico ha creado el arma más poderosa de todas. Rogue One, una historia de Star Wars. Es la novena entrega de esta saga y en ella participa el actor latino Diego Luna junto a estrellas ganadoras del Oscar. ¿Estás conmigo? Todo el camino. En esta Navidad tenemos muchas oportunidades en el cine para entretenernos. Pero nada, nada puede superar la cena navideña, la unión familiar, los regalos del niño Jesús. Que por cierto, mi sobrinita de 7 años me dijo estos días ¡Ay, ya no soy virgen! Y yo, ¿qué? ¿Y quién fue el desgraciado? No, la maestra. La maestra. Sí, ya no soy virgencita, ahora soy pastorcita en el Pesebre Viviente. Bueno, bueno, señoras y señores, ¡Feliz Navidad desde aquí, desde la cartelera Según Roy! En la información directa al grano. Karaota Digital. Nos vemos aquí. ¡Feliz Navidad!